El 45% de las personas en Texas que están esperando un trasplante de órgano son hispanos. Pero somos lo que menos donamos nuestros órganos. Tú puedes ayudar a cambiar esto. Con tan solo tres minutos te puedes registrar como un donante de órganos y después invita a tres familiares o amistades que se registren también. La decisión que tomas hoy puede ayudar a salvar las vidas de varias personas algún día. ¡Gracias!